Se va a matar a la locura Donde el soseco no me hizo Ya la cosa de la locura Hasta aquí me saben bien Los besos que me dan con cura Mi niña ha visto yo La bella criatura O los de Caita y de Iro Ahí de Iro No me hace que me llenara Mi niña ha visto yo La bella criatura La bella criatura La bella criatura No me ha visto yo Y no me hace que me llenara Mi niña ha visto yo La bella criatura Corta, corta, corta Me voy a cuidar Me voy yo a bitana Que porque yo me fui contigo Tu te habías creído que yo me iba por el que yo Tu te habías creído que yo me iba por el que yo Tu te habías creído que yo me iba por el que yo Tu te habías creído que yo me iba por el que yo Tu te habías creído que yo me iba por el que yo Tu te habías creído que yo me iba por el que yo ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 Metí un tic directa Metí un tic directa Que no me pira Y me pira Que no 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 me pira ¡Por mí! ¡Ya no! ¡Se deberá en mí! Te peinas como se peina, ya no te peinas pa' mí, te peinas como se peina, ya no te peinas pa' mí. ¿Por qué se ve tan borroso? ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Ven! ¡Es que se me ha puesto borroso! Carmen, esa es tu cámara, ¿no? No, pero ya no, ¿no? Es que ya lo sé, Carmen, ya lo sé. ¡Ah, bien! Es que me ha fijado, digo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!